que Juana no está sola. Yo la pienso depender. Así nos cuesta la amistad. Te quiero muchísimo. Esto que siento por ti es demasiado y te quiero tanto que tengo muchísimo amor para ti para... No, David, para, ya, ya, no sigas, por favor. Pero no estoy diciendo nada malo. No, yo sé, pero mira, David, a mí no me gusta jugarla loco. Los dos sabemos que yo tengo sentimientos por Gabriel y no se me hace justo para ti esta situación. Juana, las cosas cambian. Hay amigos que se quieren, que se apoyan y que se cuidan sin condiciones. ¿Cómo sin condiciones? Me refiero a que yo estoy dispuesto a cuidarte, Juana, a protegerte, no te estoy pidiendo nada a cambio. Bueno, tampoco es como que me vas a tratar ahí a las patadas y yo, uh, y feliz, ¿no? El amor no se elige, pero pues tampoco puede desaparecer, Juana. El amor que siento por ti existe y no se va a borrar o se va a ir porque tú no sientas lo mismo que yo. Eres una persona muy especial, David. Bueno, por eso es que estoy tan enojado con Gabriel, porque te sigue metiendo en situaciones que a ti te arriesgan y que te incomodan y todo el tiempo te arriesga y te arriesga y, uh, en fin, ya, mejor prefiero ya no hablar. No, yo hice la fiesta para todos, incluido Nicolás. Será su cumpleaños, yo lo adoro. ¿Lo adoras? ¿Lo adoras si le sigues mintiendo que lo vamos a adoptar y sabes que no es verdad? Gabriel, tú querías un hijo. No, yo siempre fui claro contigo. Yo no quería adoptar Paula. Perfecto, pero no tienes otra forma de ser padre, ¿o sí? ¿Qué? ¿Tú mismo dijiste que esa muchacha inseminada por error no apareció? ¿Que la dejaste de buscar o qué? ¿Me mentiste? Dime la verdad, de todas formas voy a terminar sabiéndolo todo. ¿Se pueden calmar, por Dios? Un poquito de empatía los dos. Son amigos antes que nada. Deja de estar diciendo eso, no somos amigos. No, no, claro que no, porque amigos son tú y Juana. No somos matrimonio. Por eso antes de la fiesta te traje los papeles del divorcio, porque este matrimonio se acabó. ¿Qué? ¿Firmaste los papeles antes de la fiesta? No, ni siquiera los vi, Camila. No, pero ya los puedes ver porque ya terminó tu fiestecita. Así que por favor, revísalos, fírmalos para que esta pesadilla ya termine. A ver, cálmate. ¿Viste cómo Juana se fue con David? Yo creo que ya entendió perfectamente que no tiene nada que buscar con Gabriel. Las cosas están saliendo increíble. Camila, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera sé por qué te escucho. Juana no debió haber estado aquí y tú tampoco. Ve cómo están mis papás por tu culpa. A ver, no. ¿Por qué quieres seguir con Gabriel, eh? Parece que lo odias. No. No, Camila, no se odia lo que te da estatus, lo que te da prestigio, lo que te da posición económica. Se odia a la que te lo puede quitar. Y esa es Juana. Y a ella sí la odio. ¿Qué tipo de idiota te deja sola y con esa responsabilidad? La cosa es que no hay un hombre en lo absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay un hombre? No entiendo. Yo quedé embarazada porque fui a una cita en el ginecólogo y ahí tenían que inseminar a una mujer. Pero por error me inseminaron a mí también. Me estás diciendo que Gabriel ya sabe todo esto, ¿verdad? Sí. Y él fue lo que te dijo cuando le contaste. Que está cañón, ¿no? Que es uno en un millón, básicamente. Uno en un millón. Es que literalmente es uno en un millón. Así que si otra mujer te cuenta que quedó embarazada de la misma forma en la que tú quedaste embarazada, pues es probable que seas tú. Olvídalo. ¿Te llevo a tu casa? No, ¿sabes qué? Creo que prefiero caminar. Sí, tantito. Respejar la mente. Me va a hacer bien. ¿Sí? ¿Segura? Sí, segurísima. Pero, bueno, muchas gracias, David. En serio, en serio, en serio. Gracias. ¿Cómo está? ¿Está mal? Claro que está mal. Está triste, decepcionada, cansada. Esa fiesta fue una trampa para ella. Paola le hizo sentir como una basura y tú se lo permitiste, Gabriel. Fue para festejar a Nico. Además, fue una forma de poder ayudar al orfanato que también ella ayuda. Lo que pasó en realidad es que le enseñaron a Juana un mundo del que nunca va a poder formar parte. Digo, solamente en fotos, ¿no? Pero, Juana y yo tenemos un mundo en común. Lo que tienen en común es un hijo. Es verdad. La mujer que inseminaron por error es Juana. No lo sabes. Pero en uno de sus desahogues, Juana me contó que se confundieron de mujer y después eso no fue muy difícil hacer la conexión, ¿no crees? No le dijiste que yo puedo ser el don ante la mano. Por supuesto que no. Lo que no entiendo es por qué no se lo has dicho tú, Gabriel. Porque me agarró por sorpresa. Por sorpresa. Porque ya teníamos, ya teníamos algo en común. Ya teníamos una amistad. Y de pronto me entero que ella es la mamá que está esperando a mi hijo. Fue insólito. ¿Sabes qué es insólito? Te estás volviendo loco, pero no por ella, por tu hijo. Y eso es lo que está mal. Eso no es verdad. Yo ya sentía algo antes de enterarme que era la mamá de mi hijo. Te lo pregunté mil veces y me decías que era una amistad, que solo era una amistad. Qué raro, ¿no? Justamente cuando te enteraste de la verdad, ese sentimiento cambió. Claro que no. Ya reconocelo. lo mismo que hiciste con Paula, poniendo tu egoísmo encima de todo. Te enteraste que no ibas a tener un hijo con Paula, ¿y qué pasó? Lo hablamos mil veces. Tu relación cambió con ella. Estás haciendo lo mismo con Juana. ¿Qué te pasa, eh? Me haces quedar como si fuera un monstruo, un egoísta, un narcisista. Y yo no soy así. Piensa lo que quieras, pero quiero que sepas que Juana no está sola. Yo la pienso depender. Así nos cuesta la amistad. La casa. No. No, si yo lo que quiero, lo que quiero es a él, a mi lado. No quiero esas miserias, lo quiero a él con todo lo que eso representa. ¿Por qué tanto misterio? Necesito que me lleves a ver a mi mamá ahora mismo. ¿Quién lo anda ahí? ¿Quién está ahí? Soy yo, doña Jesús, el Reni. Reni. Ay, me sacaste un susto. Qué bueno que viniste. Oye, no has visto a la gata porque la dejé abierta en la puerta para que entrara a comer, pero hace días que no se apareció. Uy, no, doña Jesús, esa gata es bien malagradecida. ¿Y de sus hijos qué ha sabido? Nada. El pobre de mi chamaco sigue encerrado en el reclusorio. ¿Y de la Camila? No me hables de ese ingrato. Estaré ciega, pero no tengo entendimiento. Yo sé lo que es la traición. Tanto la quise. Su hermano daba la vida por ella y, ¿eh? Se dio la media vuelta y se fue. Vergüenza le damos. Vergüenza. Esto es lo que pienso de tu propuesta de divorcio. Pues qué lástima porque no es negociable. No importa lo que hagas o lo que me ofrezcas, no lo voy a aceptar y no voy a permitir que me dejes nunca. Pero si ya no hay amor entre los dos y tú más que nadie lo sabes. Por cierto, ¿qué es sí misma? Que siempre me acusaste que entre Juana y yo había algo cuando tú fuiste la que me fue en pie. ¿O qué? ¿Piensas que no se lo delocionó? Pero por supuesto que eso es mentira. Seguramente Tania fue la que lo inventó porque... Tania no inventó nada. Hace mucho tiempo cambié las cámaras de seguridad de la casa. ¿Ahí estás? Lo que pasó con Luciano fue tu culpa porque tú me abandonaste y de todas formas no te voy a dar el divorcio. Paula, merecemos ser felices. Deberías de darte una oportunidad con Luciano. No hace muy bonita pareja. Hazlo. Porque yo voy a rehacer mi vida y lo voy a hacer con Juana. Así que voy a agarrar mis cosas y lo voy a alargar de esta casa. Esto es una muestra de que tu plan está funcionando. Lo que quería hacer era ahuyentar a la mujer que tiene el vientre, el hijo de Gabriel. ¿Pero de qué hablas? Si hasta me dijo que quería rehacer su vida al lado de ella. Sí, pero es que el plan no es que Gabriel deje a Juana, es que Juana deje a Gabriel. Juana, hasta que consigo hablar contigo. Pues estoy aquí en la cervecería. Oye, mira, yo sé que la fiesta de Nico fue un desastre. En verdad, lo menos que quería es que tú y tu familia se sintieran humillados, en verdad. Lo siento muchísimo, me tienes que creer. Pues sí te creo, Gabriel, pero eso no cambia nada. Lo que sí cambian las cosas son que me fui de la casa. Hablé con Paula y le dije que no podíamos seguir juntos. ¡Gracias!